Muy buenos días, damos la bienvenida al doctor Aquiles Rigaíl, asesor jurídico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, presidente encargado del Consejo de la Judicatura Transitorio. Muy buenos días, doctor Rigaíl, Alberto Franco lo saluda. Doctor, muy buenos días. Si nos escucha... Parece que tiene algún problema de audio el doctor Rigaíl. Sí, ahorita te estoy escuchando al señor doctor Rigaíl, buenos días, Alberto Franco lo saluda. Doctor, ¿cuáles son los componentes de las condiciones que deben cumplirse en el concurso de jueces de la Corte Nacional? Gracias, gracias doctor Franco por esta iniciativa de investigar el asunto tan complejo, tan difícil y alarmante, porque conozco que hay dos informes, uno de mayoría y otro de minoría. El de minoría es presentado por la doctora Abril, una prestigiosa y muy, muy respetada jurisconsulta de Quito, que sostiene que el sistema informático del Consejo de la Judicatura es un verero caos. Pero da la casualidad que los dos informes, tanto el de mayoría como el de minoría, llegan a la misma conclusión. Y en las audiencias que se recibieron, también reforzó su presencia la doctora Abril con el doctor Defaz, que es un experto en materias en sistemas informáticos, y por lo tanto, pues él considera, considera los dos informes, que debe suspenderse el concurso para elegir jueces. Es más, la doctora Abril sostuvo, en una intervención a la que tuve acceso, que existe un artículo del Código Orgánico de la Función Judicial, que permite al Consejo de la Judicatura suspender el concurso si se llevaran a detectar algunos errores graves que podrían, pues, afectar la legitimidad o la validez del concurso. Entonces, yo sí pienso que la situación está muy, muy grave para el país entero, y fundamentalmente para la función judicial, en cuanto a que no se llegue, pues, a completar con la precisión y la perfección del caso este concurso nacional de jueces. También me preocupan las bajas calificaciones, las bajas calificaciones, porque la prensa nacional nos informó que de los concursantes solamente dos obtuvieron una nota de 20 sobre 25, y el resto, algunos menos de la mitad, lo que implica que, si otras notas se dan, podría, pues, reducirse a tanto el número de posibles postulantes a ser jueces nacionales que quedarían prácticamente 10 o algo más afuera de la Corte Nacional y no podría integrarse, y tendrían, pues, que prorrogarse los que actualmente están. Me preocupa también el hecho de que el Colegio de Abogados del Pichincha, presidido por el doctor Orna, conocido jurista también, ha pedido al Consejo de la Judicatura que se suspenda el concurso de jueces nacionales, porque entiende que hay una serie de falencias, dificultades y problemas que podrían afectar la conformación de esos jueces, de esa nueva Corte, y ello, pues, siempre también limitaría, limitaría de cierta manera también la credibilidad de los nuevos, de los nuevos jueces jueces nacionales. Doctor Rigail, es importante que sepa la ciudadanía de qué manera se estructura la designación de los jueces, qué requisitos se buscan, tanto en conocimientos cuanto en probidad, ejercicio, etc., de estas personas que van a tener el control de la justicia en el país. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Qué se requiere, qué se necesita para que una persona llegue a la Corte Nacional? Muy bien. Efectivamente, se requieren muchos requisitos, todos importantes y trascendentes. El primero de ellos, un ejercicio profesional de muchos años en los que no haya existido tacha de ninguna clase sobre su conducta profesional o en el área de la judicatura, o en el área de la función judicial. Esto es básico, esto es básico. Que tengan también la suficiente competencia y habilidad expositiva y el conocimiento jurídico importantísimo para el que se valoren sus méritos. El hecho de ser profesor universitario es también un requisito. Pero aquí me alarmó mucho cuando la autora Ivonne Núñez, una distinguida jueza, presidenta de una de las salas laborales de la Corte Provincial de Justicia del Guaya, se retira del concurso porque se da cuenta de que no le valoran, no le han valorado sus merecimientos, sus notas, sus antecedentes para concursar justamente para jueza nacional en el área laboral. Y ella hizo una serie de reclamos muy fundamentados, por cierto, sobre cómo se le habían eliminado algunas situaciones que la ameritaban, que ella esté postulando exitosamente quizás para uno de los que ocuparon de las vacantes que quedan, pues uno de los puestos que quedarán en la Corte Nacional, que tiene que reemplazar muchos de sus jueces. Entonces, eso sí me preocupa. Por otra parte, el martes, el martes 8, el martes 8, van a darse dos pruebas, la prueba escrita y la prueba oral. Vamos a ver entonces qué ocurre en esas pruebas. No se olviden ustedes que tiene que completarse de 100 puntos, 80 por lo menos. Y a este paso, debido a las bajas calificaciones de la gran parte, de gran parte de los postulantes, quizás ese número mínimo de 80 no se iría a completar. Y para muestra más, basta un botón. En una de las últimas pruebas, solamente dos concursantes, dos concursantes llegaron a los 20 puntos de los 25 que tenían que obtener. Y la mayor parte no alcanzó ni siquiera la mitad de esos 25 puntos. En otras palabras, pues 12 o 13, lo cual es bien preocupante en cuanto a la competencia que pudiera, porque debe esperarse de un juez de corte nacional, nacional. Doctor Rigaíl, ¿a qué atribuye usted esto? ¿Falta de preparación universitaria? ¿Falta de preparación en la vida? ¿O se tomó el concurso como que yo voy a entrar por las palancas que tengo? Bueno, yo no quisiera anticiparme, pues, a ningún concepto negativo. Y quiero, pues, pensar positivamente, quiero dar el beneficio, no es la duda, sino de la seguridad de que no existe ninguna tramoya, manipulación o mañosería en este concurso, como sí ocurrió cuando Gustavo Ollal estaba de presidente del Consejo de la Judicatura, que arreglaron, amañaron y lograron, pues, una serie de éxitos para acomodar sus agnados, cognados, relacionados como miembros de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que obedezcan las órdenes que se le impartían desde la Presidencia de la República. Espero que esto no esté ocurriendo, pero sí hay severas dudas de que hay estos famosos problemas informáticos. Démonos cuenta también que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en una reciente sesión, seis votos a uno, seis votos a uno, decidió solicitar a la Contraloría General del Estado una auditoría intensa y profunda del sistema informático que está manejando el Consejo de la Judicatura. Y es más, ya la Contraloría, el Contralor ordenó que se realice una auditoría de este sistema informático, que incluso el propio Consejo de la Judicatura lo ha anunciado, ha dicho que ha habido fallas graves, falencias graves, que han provocado una serie de informaciones equivocadas que la prensa nacional, el propio canal nuestro de la Universidad Católica, lo ha evidenciado en algunas entrevistas que se han formalizado. Esto entonces hace pensar que no estamos en un buen camino, no existe la claridad, la transparencia absoluta, absoluta, que debe darse en esta clase de concurso, que son de vital importancia para el país. Y hablar del país quiere decir hablar de la justicia que el país exige de sus máximos representantes, que son los que van a integrar la Corte Nacional de Justicia. Así es, doctor. Le agradezco profundamente por haber estado con nosotros a esta hora en la mañana. Muy claros sus conceptos y es evidente que hay problemas en el concurso y será interesante por la tranquilidad del país ver qué resolución toma el Consejo de la Judicatura. Doctor, muy buen día. Me permito agregar nada más 30 segundos. El propio Colegio de Abogados, el Pichincha, acaba de solicitar también lo mismo, que se suspende el concurso de jueces, no lo ve claro, no lo ve transparente. Y esto es lo que quería ilegal. Muy amable. Gracias. Esperemos en los próximos días a ver qué ocurre.